Hola a todos, bienvenidos a HogarTV. Mi nombre es Diana Zanabria, trabajo acá en el restaurante Giordanelli. A continuación le vamos a mostrar la lista de los ingredientes de un plato llamado La Putanesca, que es muy reconocido en la región de Italia, de la región de Nápoles y lo cual es característico por sus sabores tan exquisitos. Listo, vamos a iniciar nuestro plato. Entonces vamos a colocar un poco de aceite de oliva. Colocamos media cucharadita de pasta de ajo. La pasta la pueden arreglar en sus casas con con un poquito de aceite de oliva se licúa las cabezas de ajo ya peladas. La pueden guardar en congelación y ahí pueden tener para cualquier preparación que vayan a hacer. Ahora vamos a colocarle la pasta de anchoa. Dejamos todo freír muy bien. Agregamos las alcaparras. Y después colocamos las aceite unas cortadas en mitades. Dejamos todo freír un poco. Y le colocamos ya la pasta de tomate. Y le colocamos ya la pasta de tomate. La salsa de tomate se hace acá mismo en el restaurante que es a base solo tomate. Se deja cocinar solo con el agua que él bota para que nos quede sequita. No se le colocan conservantes, se deja neutra para que nos sirva para cualquier preparación. Ya que tenemos la salsa dejamos servir un poco. Ya tenemos acá la pasta precocida. Vamos a ponerla un poco en agua caliente con sal. Para terminar la cocción y ya la agregamos a la salsa. Mezclamos muy bien para que se le incorpore el sabor a la pasta. Este plato en la mayoría de las veces no se le coloca sal por la pasta de anchoa que es salada. Entonces no le vamos a colocar sal. Salteamos muy bien. Vamos a colocar el sabor. Vamos a colocar el sabor. Y listo. Ya está listo para servir. Servimos. Y ya decoramos Este plato puede ser Puede ser acompañado por un vino tinto Y así finalizamos nuestro plato Y el día de hoy es un espagueti a la putanesca Que lo pueden encontrar acá en el restaurante Yordanelli, también nos pueden seguir En nuestras redes sociales Que nuestro enlace sale acá abajo Gracias, chao Gracias, chao